Nacido el 15 de junio de 1926 en el seno de una familia de actores, siendo hijo del actor Rafael Guzmán y de la actriz sevillana Aurora Gareta Benítez. Nieto por línea paterna del actor madrileño Antonio Guzmán, 1786 a 1857, y nieto por línea materna de la actriz malagueña Juana Benítez. Pasó su infancia en la ciudad de Barcelona, donde debuta en teatro en 1935. Poco después interpretó diversos papeles secundarios en compañías como la de Guadalupe Muñoz, San Pedro y realizó una gira por Latinoamérica. En 1951 contrae matrimonio con la actriz Elena Gracie, siendo su nombre Elena García, con la que ha procreado cuatro hijas. Elena, María Jesús, María Teresa y Mercedes Guzmán García. De regreso a España, debuta en el cine con la película Manolo, Guardia Urbano, 1956, de Rafael J. Salvia. Sus apariciones en la gran pantalla están marcadas por personajes de reparto de registro cómico, muy frecuentes en el cine español de los años 60, y también en algunos Spaghetti Westerns de la época como La Muerte tenía un precio. Quien grita venganza, hubo caso de un pistolero. De Jesús Guzmán en 1966 sobre 67 hacia las delicias de niños madrileños en las instalaciones de la piscina. San Miguel de las hermandades del trabajo, en el popular barrio de Carabanchel, Madrid capital, con teatro de guiñol y regalando juguetillos y golosinas para los niños en las calurosas tardes del verano madrileño. Su máxima popularidad le llega a partir de 1972, cuando interpreta el papel del cartero Braulio en la serie de TV Crónicas de un Pueblo. Dirigida por Antonio Mercero, su trayectoria posterior se centró sobre todo en televisión y teatro, fundando su propia compañía y haciendo también incursiones en el género de la revista. Actualmente se le ha visto realizando una única aparición en el show de TV El Ahora de José Mota, donde interpreta a un viejecito pensionista que va a ver cómo se le queda la pensión con el aumento. Y el personaje con el que interactúa José Mota, hace de Javier Bardem en la película de No es país para viejos. La Asociación de Amigos de los Teatros de España, Amite, le ha concedido en 2012 su medalla de oro por su longeva trayectoria en el mundo del cine y del teatro, y por el cariño del pueblo de España. ¡Gracias! ¡Gracias!